hola hola mis queridos bienvenidos a disfrutar con lila pues aquí estamos en el centro de los ángeles y ahorita vamos a ver lo que es el toy district que viene siendo el distrito de los juguetes así es de que vamos a ver que nos encontramos en esta área nos acaban de decir que esta área se divide en cuatro distritos así es de que estamos en el distrito del juguete y luego está el distrito de la joyería el distrito de la comida y el distrito de la ropa o sea el fashion district así es de que vamos a ver que nos encontramos en esta área aquí en nuestro rumbo a los ángeles estamos viendo parece que hay un incendio por ahí no se sabe está pasando pero por ahí hay un incendio vamos a ver qué bonito se está viendo el cielo qué bonito qué bonita se ve ahorita el cielo california me llama la atención estamos viendo por ahí hay un incendio no se sabe qué estará pasando por ahí esto es llegar a los ángeles sacramento santa mónica a los ángeles lleno lleno de tráfico a las dos y media de la calle los ángeles california super congestionado aquí si cualquier descuido pues si este es puede ser fatal así es de que aquí en california está muy bien la ley de que si vas manejando y te ven con el celular pues sí es multa segura y está bien porque si cualquier descuido puede costar la vida al que va usando el teléfono y al que va este y el que causa pues a los demás el daño así es de que si aquí residentes de california ponganse abusados porque si está súper peligroso su camino aquí en estas carreteras porque el descuido hace que al volante peligro constante aquí en california en la venta y gira a la derecha con dirección a south central a la venta Gracias por ver el video 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 Mira que hermoso Vengan aquí Mira aquí Ay, se tembloró Ay, se tembloró Ay, es tuyo Odi, enséñame tus ojos Enséñame tus ojitos Ay, qué bonito es tus ojos Bye 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 Wow Wow, qué hermosas Estas están hermosas Estas están hermosas Leighi De estas puedes comprar para vender en línea Es en serio Están buenas Tantas as 멈u Oh, qué hermosas Estas están hermosas Esas están hermosas Estas están hermosas Areas son Míralos, ya ves. 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 Míralos. Míralos, ya ves. 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 Míralos. Míralos, ya ves. 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 Y como pueden ver, pues todos estos son productos mexicanos que para mí no es muy raro verlos porque en mi pueblo, en San Juan de los Lagos, podemos encontrar de todos estos productos. Así es de que pues para mí yo me sentía como si estuviera en San Juan viendo toda esta mercancía. Bueno, esta sí ya no, porque esto ya son cosas diferentes. Esto es como en Guadalajara. Andar en Guadalajara de compras es lo mismo que andar en los callejones de Los Ángeles. Y pues casi nos corrieron, ya llegamos a esa tienda y preguntamos precios y nos dijeron si van a comprar porque ya vamos a cerrar. O sea, si vamos a comprar, nos daban los precios y si no, pues no. Así es de que pues tuvimos que regresar a los dos días creo después porque ese día ya no alcanzamos porque se portó, una de ellas se portó muy grosera, la otra sí. Y pues aquí anduvimos en Los Callejones hoy viernes, nos tocó llegar tarde. Así es de que no nos tocó ver mucho porque están cerrando temprano, cierran a las 5 y pues no nos tocó. No nos tocó, cuando la gente no sabe, pues bueno, venimos a aventurar como dijera mi mamá. Así es de que vinimos a ver y pues ya sabemos para regresar y luego a checar qué es lo que hay aquí. Y pues este, ahora sí que darnos idea, pero esto es lo que son Los Callejones, pero cierran temprano. Creo que porque se pone a lo mejor un poco peligroso en la noche, no sé, eso nos dijeron. Entonces pues bueno, esto es lo que vinimos a ver aquí en Los Callejones, en Los Ángeles. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en el siguiente video, nos vamos a ir a pasear a un mall. Así es de que espero verlos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Gracias.